Cientos de personas han firmado una carta dirigida al Papa Francisco en la que le piden que interceda por el grafitero contestatario cubano Danilo Maldonado Machado, conocido como el sexto, que se encuentra encarcelado en La Habana y sin juicio desde hace más de ocho meses. Esta es la carta que está circulando en internet, que hasta el momento ha sido firmada por casi 500 personas y que pide al Papa Francisco que interceda por el sexto, artista cubano del grafitero que continúa preso y sin juicio tras haber sido encarcelado el pasado 25 de diciembre. El sexto se encuentra ahora en huelga de hambre. En estos momentos el expediente del sexto está extraviado y el proceso estancado. La abogada iba a pedir la revocación del cambio de medida y entonces nos informaron que el expediente ha perdido hoy por la tarde, a las todas las tardes yo voy a ver a la abogada de nuevo, pero el expediente de Danilo lleva casi tres meses perdido. Pese a que aún no se le han formulado cargos ni ha tenido juicio, el sexto permanece preso en la cárcel Valle Grande por haber intentado planear una performance inspirada en rebelión en la granja de George Orwell, que consistía en dejar correr por una céntrica calle de La Habana a dos puercos que había pintado con los nombres de Fidel y Raúl. Yo he ido allá, atención a la ciudadanía, he ido a entrevistarme con el director de la cárcel, mañana voy de nuevo. Yo de ahí siguiendo a mi hijo, siguiendo y siguiendo y dando entrevistas porque yo quiero a mi hijo fuera de la cárcel, lo quiero libre, mi hijo, mi hijo bello, precioso. Los firmantes de la petición publicada en el sitio en internet causes.com recuerdan que el sexto está acusado de presunto desacato, un delito para el cual el Código Penal Cubano prevé condenas de uno hasta tres años y bajo el cual se castiga a todo el que a juicio del régimen calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda de palabra o por escrito al gobierno de La Habana. El tema de la carta va del peregrinar que se supone que vaya a ser el Papa en paz cuando los activistas de derechos humanos vamos a estar siendo reprimidos, encarcelados, sean violentados nuestros derechos de libertad de movimiento y demás y entonces el Papa más o menos tenerlo, hacerle un llamado de atención. La artista y activista Lía Villares, quien lidera una campaña a favor de la liberación inmediata del sexto, fue la creadora de la petición al Papa Francisco. Con la etiqueta Danilo Somos Todos, la carta señala que los firmantes acuden al sumo pontífice con la esperanza de que pueda interceder para reparar la injusticia contra el sexto, que solo ha cometido el crimen de atreverse a ser libre. En la carta al Papa Francisco, los firmantes señalan que no pueden confiar en el actual sistema judicial cubano, donde el Estado juega todos los roles, el de fiscal, abogado defensor y juez, al mismo tiempo.